¿Has tenido pérdidas tanto de amistades que creo en su momento dado fue algo que te golpeó cabrón? ¿Cuánto tiempo tú dure ese rollo de, ay güey, o sea, sí? Pues viene un proceso como... Las habíamos hablado alguna vez, Maca, las etapas de... Del duelo. Del duelo, ¿no? Que es, este... Lo vive cada quien a su manera, en un principio... Ah, chinga. Es Sonic, una cámara, una coca sin azúcar y Munra... No, 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 perdóname, pensé que era cierta cámara, dije, no mames, que es la cámara, pero no, es otra que nada que ver, con la que me grababa con tu mamá. Ahí está todavía, güey. Ahí está, me imagino. Te la regalaste, ojete. Sí, sí, me imagino. Lo bueno es que borraste todo el contenido. ¿A qué grababas eso? ¡Qué horror! A ver, es en las que me decían de tus producciones Gore. Tú me has visto viendo mis monólogos y haciendo notaciones, esto estuvo mal, esto estuvo mal. Ok, ok, era para profesionalizar los palos con... Sí, esto no se hace. No me acordaba en qué momento se le botaron los dientes y un ojo. Es un testigo. Pero bien, ¿no? No, ¿qué te está diciendo? Sí, que digo, ¿cuál fue la pregunta? Vaya, o sea, lo que voy a hacer es que vemos siempre trabajando, güey, que estás contento con todo lo que te ha pasado, pero estas pérdidas de amistades por X o Y circunstancias que no vas a mencionar... No, al principio mal, bastante mal, porque alguna vez lo dije, y hasta en un sígueme el viaje, nunca es un enemigo el que te traiciona, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué te lo esperas? Claro, lo esperas. No te puede traicionar. Pero, fíjate cómo la comedia es sanadora, aunque digan que no. Y voy a citar a un comediante muy odiado, muy reventado, el señor Louis C.K., que yo, pues digo, separando a la persona de lo que haga artísticamente, te puedo decir que hay un monólogo del que me ayudó a entender algo, donde habla sobre el divorcio. Y dice, nunca te sientas mal por un divorciado, porque su matrimonio no funcionaba. Si funcionara, no estaría divorciado. Entonces, de repente me cae el 20 de aplicarlo. Cuando alguien te dice, perdiste a dos amigos o perdiste a tres amigos, y digo, la verdad es que no. Sí, o sea, si hubieran sido buenos amigos, no los hubiera perdido. ¿Estás de acuerdo? Entonces, más bien traté de empezar a verlo como no tenían que estar y se acabó, ¿no? Que Dios los bendiga. Como depuración, como... ¿Cómo te diré, güey? Como cuando vas a cagar nunca dices, perdí algo de mí. Estoy perdiendo algo chido. Nadie intenta regresar. No te vayas. Qué padre analogía. ¿Estás haciendo entender que estas personas son unas cacas? No, no, estoy diciendo que nadie... Son unas bocas. Ah, ya. No, no, o sea, no. No, pero este... Pero me gusta cómo piensas. Sí, este... Realmente no se perdieron buenas amistades. No te afectó tanto como tal. Sí me pegó, güey. O sea, caray, pues no soy de piedra, ¿no? En su momento sí te agüitas. Entonces, empiezas a plantearte, fíjate, como mujer engañada, empiezas a plantearte que hice mal. ¿Sí me explico? O sea, fue desde culpa, güey. Claro. Ah, cabrón. Claro. Por ejemplo, en algunos casos, ¿por qué no vi las señales? Sí, eran claras. Y de repente, y fue una plática que tuvimos aquí en el estudio, porque llegó un momento en que les dije, a ver, raza, ya no quiero saber nada más. Sí, o sea, porque pasaba que alguien me decía, no, pues, de hecho, yo vi una vez que esto. Entonces, les dije, ¿de qué me sirve ahorita que me digan todas esas cosas? Si no fue en el momento. Exacto. Y fue como, no, pues, es que en su momento pensamos que si decíamos algo nos iban a correr. Entonces, instituí una política aquí de cero tolerancia, güey. Sí. Y les dije, ¿saben qué? Incluso siendo mi esposa, incluso siendo quien sea, lo que vean, háblense, güey. Ya. Porque si no, entonces sí me voy a cagar. O sea, de que por qué no me dicen. Y les prometí que si alguien venía a avisarme algo, les dije, aquí nadie pesa más que nadie. Y, perdón que los incluí en esa, pero yo dije, llámese Cristian, Checo, Macario, Moll, el que sea. Si llegan a ver algo, háblense, ¿sí? No hay nadie intocable, les dije. Y yo mismo, si estoy haciendo algo que se les hace como que está tantito del chori, háblense, ¿no? Y, pues, ahorita vamos bien, ¿no? Hablábamos el pinche Chiquito y Joe Caun hoy, güey, o ayer no me acuerdo cuando. Se vio, se vio, se vio. Que hay como momentos en la vida donde eres chavo y piensas, todos están mal, pero yo estoy bien y todos me la pelan. Y de repente se hace un pendulazo como hacia el otro lado de que dices, pues todos están bien, menos yo. Y que de repente estás viendo señales de que, no, el chile, este está mal, cabrón. Y dices, no, no, yo estoy viendo cosas, yo estoy dando otras interpretaciones. ¿Sabes? Cuando, como, no saber balancear el punto medio, decir, ¿quién la está cagando? O sea, realmente sí estoy viendo, ¿no? Que este cabrón se la está mamando o yo estoy dando interpretaciones culeras. Sí, no, te digo, si bien todos te van a decir que siempre hay dos versiones de una historia. Claro. La verdad es absoluta. Claro. Sí, o sea, cuéntala como quieras. Pero cuando presentas las cosas y dices, a ver, esto y esto y esto y mil personas te dicen, está mal, ya dices tú, ok, no me estoy mamando. ¿Sí me explico? Claro, cabrón. Y te digo, en su momento sí estaba yo en plan como, hablaba con Gaby y le decía yo, pues a lo mejor esto. Y me decía, no, no mames, no mames, ¿sabes? No mames. Porque hay ocasiones en que Gaby es mi primer filtro y llega a pasar algo y me dice, oye, no, si no lo tomes por ese lado, o no creo que hayas ido con esa intención. Ah, ok, te sirve ojos frescos, ojos de afuera. Claro que te sirve. Digo, y lo más importante, perdóname, es que me quedé pensando en esto, yo te considero un güey muy determinado. O sea, un cuate que es determinado, determinado, o sea, es determinante, un cuate tajante. Ah, ok. Un jugador de la verga, pues. Más o menos. O sea, alguien ya muy putado. Que tomas una decisión y es muy complicado hacerte cambiar de opinión. Totalmente. Pero si cuestionas, o si te cuestionas, y con tu esposo también. Ah, no, es que tengo como, ¿cómo te diré?, como dos tipos de decisiones. Ajá. Que es algo que hablaba hace poquito con Brian por un contrato que rechacé, que me decía, carnal, enfríate y vuélvelo a pensar porque estás renunciando a mucho. Ajá. Y le dije, no, es de estas en las que no importa lo que me digas, no voy a cambiar mi opinión. Hay ocasiones en que sí cambian los factores. Por ejemplo, en algún momento yo dije, se me hace que TikTok no. Ajá. Ya estoy muy ruco para eso. Porque yo veía puros huerquitos en TikTok. Y lo dije en el show que hice para ellos, para la plataforma. Ya cuando empecé a ver gente más grande que yo, dije, ah, ve, o sea, sí se puede. Claro. Sí se puede. Porque yo decía, yo estoy muy viejo para ese pedo. Y con el tiempo dije, bueno, pues nada más no tienes que hacer todos los trens de baile, o sea, sé tú mismo y se chingó. En ese sentido sí cambio de opinión. O sea, no estoy cerrado a, ya dije que no, pues ni pedo. Antes era así, güey. Te estoy hablando todavía, no sé, en mis veintes. Entonces yo dejé de ir a un Oxxo, sí, un Oxxo, los que si conocen la colonia de Santo Domingo, hay uno que está sobrevenido a Santo Domingo y casi, no, es Cruz con Magueyes. Dejé de ir a ese Oxxo porque me atendieron bien groseros, güey. No sé si estaba de malas y era franquicia en aquel entonces. Entonces me acuerdo que yo venía siempre con Hunter, lo dejaba afuera. Y en algunos hasta, ah, pásate, no pasa nada. Y en ese Oxxo me trataron muy mal, güey. O sea, bien groseros, así como que dije, ah, chingar, pues si no te vengo a pedir un favor, cabrón. O sea, te vengo a pagar por los productos. Y luego salí de ahí muy cagado y me acuerdo que llegué a la casa y le dije, Gaby, no vuelvo a venir a ese putoso. Y no volví a ir, cabrón. Y el otro quedaba tres cuadras más. Era un Seven y yo prefería caminar. Ni de coña, güey. Una vez fui caminando el Seven, estaba cerrado. Me regresé a la casa por el carro, me subí al carro y me fui a buscar otro. Pero dije, usted, no les vuelvo a comprar. Y yo estoy seguro que el Oxxo en ningún momento dijo, oye, estamos generando menos. ¿Por qué no viene Franco? A ver, chéquenme las cámaras que hicimos mal. No, les valió madre. Pero sí estaba yo en ese viaje de, ustedes chinguen a su madre y pa' forever. Pues uno le platicamos también y tú estabas como en contra de ir a Estados Unidos y algo te convenció. Un chingo de dinero. Es que yo estaba en contra de ir a los mismos lugares a los que mandan a todos los mexicanos. Ese era todo mi pedo. Yo dije, yo quiero ir con visa de trabajo y a un teatro, cabrón. No nos manden con todo respeto. Pero yo decía, ¿por qué al comediante mexicano nada más le dan chambas en marisquerías y taquerías? Ese pedo. Digo, ¿acaso no nos merecemos un lugar digno, cabrón? Sí era más un tema como de no nos hagan menos. Y cuando me dicen, no, mira, vas a estar en tal lado y estas son las condiciones. Ya, pues está chingón. O sea, ya con respetillo. Dije, yo sí jalo. Porque yo decía, pues vamos a ir a generarles. No vamos a ir a quitarles dinero, ni mucho menos. Así lo veía yo.